La nutrición y el deporte es muy importante y va de la mano, para eso nosotros estamos aquí como nutriólogas para poderlos ayudar y apoyar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Si tienen alguna patología también lo vamos a adecuar a eso, vamos a balancear lo que son carbohidratos, proteínas y grasas para cada persona, para que puedan tener mucha energía y poder rendir en su entrenamiento y para que posteriormente en su casa puedan seguir su plan alimenticio adecuado sin que sufran ninguna incomodidad en cuanto a su menú y que se den cuenta que al llevar un plan alimenticio no es simplemente sacrificar alimentos, simplemente sustituir. El sistema nutricional que vamos a utilizar en el RetoFit incluye el índice de masa corporal, que nos indica si estás en su peso normal, en un sobrepeso o en obesidad. Va a incluir también el porcentaje de grasa para conocer tus niveles al inicio del reto hasta los 48 días. Te vamos a hacer el recordatorio de 24 horas, ¿a qué nos va a ayudar esto? Es a calcular la ingesta de todos los alimentos que haces a lo largo del día para en base a eso poderte hacer un menú adecuado a las necesidades energéticas. Con tus análisis clínicos nos vamos a dar cuenta si tus niveles son óptimos o no y de esta manera poder diseñarte un menú adecuado a tus necesidades. Mi nombre es Yvonne, yo te voy a estar ayudando durante el RetoFit en el área de nutrición para ayudarte a cumplir tus sueños. El tipo de menú que vamos a utilizar para la gente que quiere bajar de peso es más que nada hacer que todas las comidas sean con mucho volumen pero con pocas calorías. De esta manera vamos a lograr tu reducción de peso cada semana, que puede ser de uno o dos kilos a la semana, pero lo más importante es que vas a comer cinco veces al día. El alimento no se te quita para nada, simplemente se sustituye por alimentos con pocas calorías. Para las personas que su objetivo sea el aumentar la masa muscular, el tipo de menú que se va a manejar es aumentar los carbohidratos, pero carbohidratos de buena calidad. Vamos a cuidar lo que son las harinas refinadas, los azúcares simples y cuidar las grasas, porque aunque queramos aumentar de peso es muy importante que se cuide mucho la calidad de grasas que se consumen, más que nada dárselas de origen vegetal. Y con esto vamos a lograr que la persona vaya aumentando detalles en cuanto a las áreas del cuerpo que quiera manejar. Independientemente de tu peso y del objetivo que tengas, si eres una persona que quiera aumentar o disminuir peso o masa muscular, pues sabemos que los exámenes de laboratorio a veces salen alterados. Si eres una persona diabética vamos a cuidar mucho lo que son azúcares simples, vamos a aumentar la fibra para el proceso de la insulina. O si eres una persona que tiene colesterol o triglicéridos elevados, vamos a cuidar lo que son las grasas saturadas, más que nada de alimentos de origen animal. Vamos a aumentar también la fibra soluble porque nos ayuda a absorber el colesterol. Y si tu patología es colitis o gastritis, también vamos a cuidar mucho los alimentos que sean irritantes y que puedan generar sustancias ácidas en el estómago. Entonces de esta manera vamos a proteger mucho tu estado de salud y para eso estamos nosotros para poderte llevar un monitoreo adecuado. Los entrenadores y la psicóloga juegan un papel muy importante en el reto FIT, también nosotros como nutriólogos, pero la parte fundamental de este reto eres tú. Así que el cambio está en ti, nosotros vamos a estarte ayudando en todo lo que podamos y más que nada darte cuenta que vamos a empezar escalón por escalón hasta que logremos tus objetivos. Todo el equipo FIT está aquí para ayudarte, pero lo más importante es que no nada más utilices el reto para cambiar tu vida. Síguelo cuando hayas terminado y úsalo como parte de tu vida. Decídete, acepta el reto FIT porque 48 días cambiarán tu vida.